El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias fuertes en el noroeste y occidente de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa. La onda tropical número 32 se extenderá al sur de Guerrero y Michoacán y producirán chubascos acompañados de descargas eléctricas en el sur del país. Finalmente, se pronostica ambiente caluroso en los estados fronterizos del norte de la República Mexicana y de la península de Yucatán, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Chihuahua, Coahuila y Nuevo León